David Alemán se pone al frente de Código 10 en 4 y nos quiere contar un poquito esos puntos fuertes del programa que se van a encontrar los espectadores cada martes en 4. Mira, en Código 10 lo que se va a encontrar de espectadores es un programa de sucesos, de investigación. Lo novedoso va a ser que le vamos a dar todo el tiempo del mundo a los temas. Fíjate que son dos horas de programa y vamos a abordar tres o cuatro temas por programa. Es decir, estamos acostumbrados a que en televisión el tiempo es oro y se le dan a los temas 8 o 10 minutos y se va rápidamente avanzando. Aquí no, aquí toda la pausa del mundo. Aquí en este programa el análisis va a ser oro. Es decir, vamos a contar los casos y los vamos a ver desde todos los puntos de vista con mucha tranquilidad con nuestro equipo de expertos, con unos vídeos largos, con acabado cinematográfico. Vamos a tener una estética true crime con mucha elegancia, con mucha tranquilidad y mucho sosiego. Yo creo que eso al espectador le va a gustar mucho. Calma, tranquilidad y también mucha exclusiva, ¿no? Por lo que nos contabais en la rueda de prensa. Y evidentemente lo que vamos a hacer también es aportar datos. Y cuantos más novedosos mejor. De hecho, el martes estrenamos con, por ejemplo, uno de los temas va a ser el crimen de las gemelas de Sabadell y tenemos un exclusivón que yo creo que al día siguiente se hablará mucho de lo que vamos a contar aquí en Código 10. Está con nosotros, ya lo sabéis, Nacho Abad, que es experto en conseguir exclusivas. Todos vamos a aportar en la medida de lo posible datos novedosos con exclusivas y yo creo que eso es lo más interesante y lo que más le va a gustar a los espectadores. Se está acercando quizás 4 un poco a lo que popularmente era la sexta de apostar más por la investigación, por el análisis. No sé cómo lo ves tú como presentador. No te sabría decir porque no estoy en la cabeza de los directivos de lo que quieren hacer con 4. Yo me centro en lo que queremos hacer aquí en Código 10, que efectivamente va a ser un programa de mucha investigación, de mucho análisis profundo y espero que al espectador le guste mucho y vibrar mucho en este programa. ¿Cómo afrontas también tu regreso a la cadena? ¿Cómo viviste esa noticia de la incorporación? Hombre, vamos a ver, yo nunca me he ido de Mediaset. O sea, yo llevo colaborando en Mediaset desde hace ya no sé si 7 u 8 años. A mí me encanta estar aquí en Mediaset, la siento como mi casa. Es verdad que he estado colaborando en diferentes programas, sobre todo en Sálvame, que es donde he estado dando mucha actualidad diariamente y ha habido siempre mucho contacto con la directiva para poder tener un formato propio. Muchas veces cuando ya había algo que parecía que iba a salir de repente el formato, por las razones que fueran, se caía y no salía adelante. Y finalmente ha llegado Código 10, cuando me llama Mediaset, los directivos, me llama GM Guerra y me dice, mira David, tenemos este formato ahora, queremos que estés al frente. Para mí fue una alegría impresionante, cruzando los dedos, ¿para qué? Seguir adelante y que no pueda pasar a lo que había ocurrido en otras ocasiones. Y todo ha seguido adelante, todo ha seguido evolucionando y al final dije, mira, ya estamos aquí, a las puertas ya del estreno y estoy inmensamente feliz. Como comentabas antes, que también has sido una cara relacionada con el mundo Sálvame, que es un mundo muy diferente a lo que se van a encontrar en Código 10. ¿En qué temas te sientes más cómodo? ¿Por dónde quieres tirar quizás a partir de ahora? Hombre, yo en Sálvame, ten en cuenta que también lo que hacía eran sucesos. Yo siempre que he ido ahí es para contar la actualidad, para contar todos los sucesos. Entonces al final es un poco parecido, la temática es muy parecida, la forma no. El fondo es muy parecido, la forma no, porque en Sálvame todo va muy rápido, es actualidad y es todo contándolo, pues eso, lo del tiempo es oro y todo mucho más veloz de lo que vamos a hacer aquí. Entonces es diferente en la forma. Aquí nos vamos a centrar con tranquilidad y vamos a contar las cosas con mucha pausa. En Sálvame no, era todo mucho más rápido, con colaboradores que están alejados del mundo de los sucesos, pero que, bueno, de alguna forma también dan su punto de vista, que interesa también mucho al espectador. Y aquí no, aquí va a ser con expertos que van a ir analizando y desmenuzando todos los casos. Ya para acabar, ahora mencionabas a esos expertos. ¿Qué perfiles van a haber? Desde exintegrantes de la policía hasta periodistas, ¿no entiendo? Bueno, sobre todo expertos en cada uno en su profesión. Va a haber, por ejemplo, un psiquiatra forense, va a haber psicólogos, va a haber abogados, investigadores, policías, expolicías, eso es lo que vamos a intentar tener en el equipo de expertos de Código 10. Periodistas ya tenemos nosotros. A Nacho. Claro, tenemos Nacho y yo, que somos los que vamos a aportar los datos, los que vamos a contar los casos, y periodistas ya está el equipo, que hay un equipo inmenso detrás de las cámaras, un equipo de investigación buenísimo, que lleva muchos años delante y detrás de las cámaras. Si os empiezo a nombrar los redactores que tenemos detrás, seguro que los conocéis a casi todos, porque han estado en diversos, en diferentes programas, dando la cara también y contando sucesos. Lo que pasa es que ahora están detrás y tienen contactos de sobra, tienen también sus fuentes y es un equipo maravilloso. Muy bien, pues muchas gracias David y mucha suerte con el estreno. Muchas gracias.